Hola amigos Me gusta saludarles Estamos aquí un poco cansados Pero ya llegamos a Tucumán Mucho trabajo, no hemos descansado Nada, pero ya estamos aquí Ustedes acá No son todos, eh Estamos haciendo cola para desayunar Vamos a desayunar Tito, por favor Cochinita Una cochinita Y Ayer fue un éxito total El evento de ayer Y esperemos que hoy no sea la excepción Y sea un evento precioso Muy ordenado Cero violencia, muy bonito Agradezco a todas las autoridades De Mérida Que nos han tratado tan bien Llegamos a los lugares que ellos nos encaminan A donde va a ser el evento Para no obstruir O irnos por rutas que no deben de transitar Equipo pesado Y aquí estamos Este, hoy vamos a A tener un evento Bellísimo Como el de ayer Tito, algo que te deseas tú agregar No, pues De entrada agradecer a toda la gente De Tizimín Porque el ambiente de ayer Fue una cosa Increíble Tanto a la gente de Tizimín Como a toda la gente Que llegó de Cancún Gente que vino de varios lados De hasta Tabasco Cozumel Cozumel Quintana Roo Campeche Campeche Vino gente hasta de Chiapas Ajá, muchísima gente De Tabasco Mucha gente de Cárdenas Y pues se los agradecemos Porque muchos hicieron viajes Hasta de más de ocho horas Más de ocho horas Yo y gente que vino Viajó más de ocho horas Por venir al evento ayer De Tizimín Estuvo tremendo El evento Sí, claro Y es algo que siempre agradecemos ¿No? Toda esa muestra de cariño Sí, no importa Lo que tengamos que viajar Los miles de kilómetros Que hay que viajar Si ustedes me llaman Yo voy hasta donde ustedes Asisten hasta Al último rincón Ahí vamos Y se lo hago presente Y se los digo A mucha gente me dicen ¿Cuándo vienes? No sé A Tabasco ¿Cuándo vienes a Guerrero? ¿Cuándo vienes a...? Yo voy Solamente que me diga La autoridad Poli El ayuntamiento O el presidente municipal Secretario Lo que sea O el comité de feria Poli Te queremos aquí Hasta allá voy Ya no queda en mí De que como antes Yo podía hacer Tiras No, ahora Espero la llamada De los empresarios Y este Como quisiera estar En muchos lugares Me encantaría estar En ciertos lugares No puedo mencionar En específicamente Uno Porque a todos los quiero Los vamos por igual Pero quisiera estar Paso por cierto En muchos lugares Ahora que vine Ya de México Para acá Y veo y añoro Mucho Estar viendo Quisiera volver A verles la cara A cada uno A abrazarlos Porque tengo muchos amigos Un gran ambiente Un gran ambiente Una fiesta padrísima De inicio de año Aquí en Hunukmá Ya está techado Ya está todo Para que la gente Por sí Si pasa algo Alguna lluvia repentina No se moje Pues ahí está Pues ahí está Aquí estamos Los muchachos Están haciendo cola Todavía Ya están muchos sentados Ve toma por favor Todos los que están comiendo Y aquí está El ingeniero Misquimix El famosísimo Misquimix El Manolo Carlitos Estos no los conozco El famosísimo güero El muchísimo güero Allá están 100% Allá El gran John Barrera Cuéntate Párate Juan Allá está Mi queridísimo Juanito Allá está El güero de Chillón Allá está El Chester Allá está El polo roja El polo De la dinastía roja De Toluca Con su comitiva De loneros De Toluca Que por cierto Si la han hecho Ha sido una gran hazaña Tanto de la gente De lona Como Los Organizadores Y obviamente Sus servidores Tremendo el baile de ayer John Muy bueno Demasiado bueno Se la rifaron Tú y Víctor Se la rifaron O Víctor y tú Se la rifaron Estuvo buenísimo ¿No? Muy buenos los sets Y creo que gente de ayer Va a venir hoy También van a repetir eventos Y agradezco el comportamiento De la gente ¿No? Por ellas Estuviéramos hasta las 6 Tocando 7 de la mañana Pero recuerden Que tenemos que llegar Acá a tiempo Porque de haber hecho eso No podemos llegar a un tiempo Si hacemos lo posible Porque trabajamos duro Pero hay cosas que si no llegamos No tenemos un poco de tiempo No lo podemos lograr Y gracias a ellos A todo Ticibín A la gente de Yucatán De Quintana Roo De Cancún De Cozumel De Playa del Carmen No Tanta gente Que llegó ayer De todos lados De la península De Yucatán Que barbaridad De todos lados Vinieron a ver ese evento Y creo que no Y creo que no les quedamos mal Creo que no Nosotros siempre tratamos De que Las cosas se hagan Lo mejor posible Igual Agradecer a toda la gente De protección civil Muy profesionales Brindándonos el apoyo Ayudándonos Checando que todo estuviera bien La verdad es que Ticibín es una ciudad Muy muy este Bien organizada Muy limpia Muy limpia Igual acá Muy limpio Acá llegando Muy limpio Si pues si La gente de protección En vez de Complicarnos las cosas Siempre estuvo ahí Prácticamente para apoyar Como debe de ser Si muy agradecido Con las autoridades La gente de tránsito De la policía Todo Todo muy bien Les agradezco mucho Creo que Me siento tan bien Acá que Siento que De veras Si Juan Si la verdad es que El ambiente El cariño De toda la gente De aquí Ha sido una cosa Muy gratificante Para todos nosotros La verdad es que Se siente Uno llega a trabajar A un lugar En el cual Le da gusto Siempre le da gusto Ir a trabajar A cualquier lugar Pero hay algo especial En esta gente Acá de Mérida Muchísimas gracias Muy hermoso Demasiado bello Saben que siempre Nosotros lo tenemos Mis hijos y yo Tito el mayor Juanito el menor Y nadie allá Ya no anda En esos asuntos Pues yo creo que Ya hay que echar un taco ¿No? Si ya me duele la panza Ya vamos a comer Un taquito De cocinita Ya todos están comiendo Falta muy pocos Y creo que Al último nosotros Así es Vamos a hacer cola Nosotros Que tengan un muy buen sábado Y más A un ratito Nos vemos Aquí en la noche Al rato les mandamos Otro Otra transmisión en vivo Cuando que vean Que ya este animalote Ya está armado Gracias Chao Hasta luego Hasta luego